Mensajitos a las 11.33 en la República Argentina. Mensajes de los oyentes, querido Ara Berramil. Empezamos. Buen día, negros. En plena cuarentena, ¿sabés qué pasa, negra? En el Puente Porredón hay una manifestación de trabajos. Sí, la acabo de ver, la acabo de ver, sí. De un frigorífico. Sí, bueno, aquí el oyente que no dice quién es, dice una verdadera locura. Sí, la verdad que sí, lo que pasa es que la gente debe necesitar laburar con urgencia, por eso el gobierno está haciendo estas aperturas de a poco. Lo que pasa es que salimos todos a la calle, sinceramente, va a colapsar todo. Entonces uno piensa a ver qué es lo mejor, pero por eso el gobierno está dando plata a los 10.000 pesos, plata a los 10.000 pesos no manejas una casa, no podés vivir un mes, nada. O sea, que es muy difícil vivir sin generar dinero. Bueno, ayer los responsables de las carteras de salud, tanto de la Nación, dijo, el de Nación, que se está achatando la curva de contagio, y el de la Ciudad de Buenos Aires dijo que se espera para junio un contagio de 3.000 por día, que es un montón. Es un montón, es que es un montón. Yo a ver si puedo hablar hoy con uno de los médicos que hablaba de cómo salir de la cuarentena escalonadamente, pero bueno, lo que pasa es que si salen ahora, si empezamos a salir ahora sin haber cumplido la cuarentena y sin pensar en quedarse más tiempo en la casa, y nos va a agarrar más de 3.000 por día. Claro, hay que saber contemplar que una cosa es salir a una plaza, tomar sol, y otra es tratar de manifestarse para cobrar un mango por un trabajo. Sí, son cosas diferentes, es verdad, no es la misma situación. Hola, putetes hermoses, me gustaría saber cómo debe estar trabajando Ivón Martínez con esta modalidad de clases virtuales. Ivón Martínez no quiere salir a trabajar, no quiere venir a laburar. Gracias por las alegrías de las mañanas, viva el porno de Fanny Mandíbula, Alejandro de Sola, ¿no? Hola, negra. Te cuento que estamos trabajando, somos un grupo esencial de seguridad. Quiero mandarle saludos a todos mis compañeros que la están revancando y de paso consultarte. Mi marido y yo trabajamos en la misma empresa, como dije antes, ambos en seguridad, y tenemos un bebé de 10 meses. Primero me dieron la cuarentena, las primeras dos, pero en la última, que se actualizó hasta el 26, me dijeron que en realidad no me corresponde, que me la dieron por no saber. No, sí, te corresponde porque tenés que cuidar a un nene menor de edad. ¿Cómo que no te corresponde? Bueno, es la pregunta que te hace. Si me podés sacar de la duda, besos enormes, Roxana. Bueno, yo te digo, en realidad no soy persona de, no tengo data como tiene Marianita Contartesi, le vamos a preguntar a Mariana, pero lo que yo tengo entendido, la última, las últimas, no cambió eso, no es que se modificó. Toda persona que tiene hijos pequeños que no puede dejarlos solos, no puede ir a trabajar. ¿Con quién lo dejas? Porque por lo general uno tiene chicos chicos y los deja con su empleada que los cuida, o con los abuelos. En este momento no pueden estar ni con los abuelos, ni con las empleadas, porque las empleadas no pueden venir a trabajar. Digamos, hay gente que ya la tendrán en su casa, pero eso es otro tema. En tu caso, alguien se tiene que cuidar a tu hijo, si no anda con tu hijo a trabajar, a ver qué te dicen. Pero realmente tampoco lo vas a exponer a una criatura que vaya a un trabajo con la posibilidad de que se infecte. Son capaces de decirle, bueno, le damos un machetito. No, no, no. Ahora igual le vamos a preguntar a Mariana Contartesi, pero te puedo asegurar que no podés, si no tenés con quién dejar a tu hijo, no tenés por qué ir a trabajar. La gente empezó a necesitar que vayan a laburar, pero bueno, ya te digo, si estamos infectados, es muy difícil que podamos sacar adelante el país también. ¿Qué más tenemos? Negra Hermosa, soy Maxi de Mataderos. Te cuento que te escucho desde los 12 y tengo 28. Uy, una vida junto. Te amo. A vos y a Torto. Mándale saludos a mi amiga Loli, que te escucha siempre, y su sueño es que le saludes al aire y la putees un poquito. ¿Por qué? Se supone que yo puteo y puteo. Es lo necesario cuando me sale, pero si no me da para putearla, pobre Loli. Le puedo mandar un saludo nada más. Gracias por animar mis días. Besos. Hola, negrita. La actriz de Flash Dan hizo la mejor serie lésbica que existe. ¿Cuál? Se llama The L Word. Ni idea. Y es un antes y después en la vida de toda torta. Hablen alguna vez. Un antes y después en la vida de la torta me gusta. Hablen alguna vez de esa serie. Besos a Romy. ¿Cómo vamos a hablar de lo que no conocemos? Ya bastante confundimos, mi amor. Sí. En 20 años, dice Acarese. Besos, Romy y Anto de Morón. Hola, negra. A mi novio le encanta ver porno. Y esta cuarentena que nos tocó separados, este documental y porno, está a documental y porno. O a paja y documental. Lo que no me gusta es cuando quiere copiar la escena. Ay, Dios. Qué ridículo. Pará, pará. Ponete así. ¿Cómo? Así, así. Como en la peli. Pero, ¿cómo? Así. Pero es muy difícil para mí porque la pierna... Dale. No, gordo, pará, pará. Ay, pará que me duele, pelotudo. Bueno, bueno. ¿Cómo me querés poner? Como me la bajás. Como me la bajás. Bueno, perdóname. Perdóname. Eso, dice, ve mucho, me parece. Y otro tema, al principio no me la chupaba. ¿What? 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 ¿Cómo que no te la...? Tanto porno, mirá, si no la podés chupar. ¿Qué te pasa, flaco? Bueno, dice, era solo, o sea, le expliqué cómo y listo. Claro, era solo, o sea, pura película. Ahora ya podemos hacer nosotros la porno. Dice, pero ¿cómo no vas a chuparla, chicos? No sabés que yo no... Yo no... Ah, querés que yo sola haga una big mamona y que te mire desde abajo haciendo... ¡Oh, oh, oh! Que haga eso, que eres eso. No, no, yo no... Callá, que mal. Es que si los tipos aprenden a coger mirando porno, cogen mal, ya te lo digo. O sea, sí, que vos tenés que aprender a coger viendo lo que le pasa al otro. Claro. Estés con una mina, con un tipo, con quien sea. Pero si la porno andaba. No, la porno anda porque le pagan, pero no anda siempre así. Hola, Negrita Linda. ¿Vos sabés tanto de bicicleta de Flashdown como yo? Más o menos. Que cuando iba a la pileta de Ciudad Universitaria iba a tomar sol y cerveza. Cero pileta. Lo quiero, negros putes. Son imprescindibles. Sí, impresentables. Pensé que ibas a decir. Impresentables. Sí, yo la verdad que nada de mover el orto nunca. Negrita Linda, tenés razón en ponerte nerviosa porque es cierto lo que decís. Vos le haces juicio a la empresa, pero mientras tanto, ¿de qué vivís? Un juicio demora mínimo dos años. ¿Qué haces mientras tanto? Yo estoy pasando por esta situación y se la denuncia en el Ministerio de Trabajo y nada. Ni bola me dieron. Bueno, capaz que todavía. Porque ¿sabés la cantidad de gente que debe estar denunciando en el Ministerio de Trabajo que los echaron y que nadie se está...? Porque hay que ser muy garkas. Si tenés un decreto, no sé cómo se llama. Un decreto que dice no podés rajar gente. Vas y rajás gente. O sea, es saber que tenés todo a tu favor. Lo haces porque sabés que tenés todo a tu favor. Es saber que tener es el poder, ¿no? De cagarte en todo. Bueno, dice, yo estoy pasando por esta situación y se la denuncia en el Ministerio de Trabajo y nada, ni bola me dieron. Me anoté para el ingreso familiar de emergencia y nada. Bueno, tenés mala suerte también porque todo mal hiciste. ¿Por qué no te...? Nada con los 10.000 pesos. Fui a tramitar el seguro del desempleo al ANSES. ¿Y sabés qué? Hasta mayo no abren. Ay, no, mi amor, Anita, me vuelvo loca lo que te está pasando. Qué cagada. Bueno, esta es la situación de Ana de la Plata. Y esta situación de Ana de la Plata no es solamente de Ana. Es de mucha gente que lo está viviendo. Ahora ves, la pasta Nimbus, que era rosada. Te sacaba hasta las uñas, hija de puta. Eso. La pasta Nimbus, la que vaya a tu tío. Claro, para limpiarse las manos. Mamita. Machuca. Como te lo digo, que te necesito. Uy, Dios. No encuentro palabras. Qué bien que cantas. Para convencerte que te escucho desde apagar la tele. Si no te escucho en la radio, me vuelvo loca y me pongo mal. Porque lo que me consola es escucharte cada día bonito. Estoy, estoy, estoy. La cuarentena está haciendo estrago. Perdiendo la cabeza por ti. Se nota. Y voy, y voy, y voy. A escucharte toda la vida. Todo el tema, cantor. Bravo. Reina, diosa total. Buenas, qué lindo. Te digo una cosa. Lo del torno del otro día que me sacó la cojoja me sirvió. Pero yo, yo, la verdad que yo necesito desahogarme yo. Tengo que desahogarme yo porque me estoy volviendo loco con esta cuarentena de mierda. Escuchame una cosa. Sí. Alberto. La reputa madre que te parió. Abrime los boliches. Abrime los boliches. No habrá nada. Ni los comercios, ni los chopes, nada. A los boliches. Abrí los boliches que está en el momento de mañana. Yo quiero una señorita, por favor, te lo pido. Voy una dona. ¡Alberto! ¡Alberto! Cuando la negra dijo eso que usan para romper el orto, yo pensé que iba a decir muy lista. Bueno, bueno. Chicos, eso es lo que dice Humberto. No es una realidad. Negra, en mi trabajo hicieron lo mismo. Solo nos dieron licencia por cuidado de hijos a los chicos que están en edad escolar. A los nenes de un año, dos años, a los bebés y a los chiquitos, no le dieron licencia a la mamá. ¿Y qué hacen? Está re mal igual. ¿Pero qué haces con un nene de un año si no podés llevarlo, no lo podés dejar con nadie? ¿Qué haces con el nene? ¿Lo llevas a un trabajo donde se puede contagiar? ¿Qué haces? Es ridículo que piensen eso. Ahora, ¿qué cantidad de gente... Es horrible tener este pensamiento, pero ¿qué cantidad de gente que tiene empresas y que tiene a su cargo mucha gente para trabajar? ¿Qué gente fea, mala, hija de puta y que no piensa en el otro? Uno se plantea, ¿toda la gente que tiene empresas es así? ¿Para llegar a tener una empresa tenés que ser un garca? O sea, no, porque hay mucha gente que tiene empresas y no es un garca y se está rompiendo el culo para poder pagarle como pueda a sus empleados los sueldos. Pero la verdad que hacen quedar mal a casi todos, porque la mayoría son así. No pagan los sueldos, les bajan la guita, o los obligan a ir en situaciones donde no tienen con quién dejar a un enfermo, a un nene o a una criatura en edad escolar. ¿Qué les pasa? Qué loco. Este Fat Boy Slim, Weapon of Choice.